Capítulo 343 La levadura de los fariseos El hijo del hombre El primado a Simón Pedro La llanura costea el Jordán Antes de que esté vierta sus aguas En el lago de Merón Un hermoso llano En que cada día que pasa Crecen más exuberantes los cereales Y van enfloreciéndose los árboles frutales Los montes Más allá de los cuales estaquedes Ahora quedan a espaldas de los peregrinos Que con frío andan ligeros Bajo las primeras luces del día Mirando anhelantes al sol que sube Y buscándolo Apenas su rayo toca los lados Y acaricia el follaje Deben haber dormido al raso O como mucho En un pajar Porque los indumentos Están arrugados Y conservan Algunas pajuelas Y hojas secas Que ellos se van quitando Según las van descubriendo Con la luz más fuerte El río Anuncia su presencia Por su murmullo Que parece fuerte En medio del silencio Matutino del campo Y también Por una densa hilera De árboles Con hojas nuevas Que tiemblan Con la leve brisa De la mañana Pero todavía no se ve Porque fluye profundo En la raza llanura Cuando sus aguas azules Incrementada por numerosos Torrentillos Que bajan de los montes occidentales Se ven brillar Entre las hierbas nuevas De las márgenes Se está Casi en la orilla Jesús Que estaba solo Meditativo Y que se había parado A esperarlos Pregunta Seguimos la orilla Hasta el puente O pasamos el río Por aquí Miren A ver si hay una barca Para pasar Es mejor Atravesar por aquí Bartolomé Ceñudo Y mirando a Judas Observa Si En el puente Que está justo En la vía Para cesare a Paneas Podríamos encontrar Otra vez A algunos Que hubieran seguido Nuestra pista Pero Judas Tranquilo Y humilde Le dice No No me mires mal Yo no sabía Que íbamos a venir aquí Y no he dicho nada Era fácil comprender Que de ese fet Jesús iría a las tumbas De los rabíes Y a que des Pero jamás habría imaginado Que quisieran llegarse Hasta la capital de Filipo Por tanto Ellos Lo ignoran Y no nos Los encontraremos Por culpa mía Ni por su voluntad A menos que no tengan Como guía Habersebú Esto está bien Porque con cierta gente Hay que tener ojo Y medir las palabras No dejar indicios De nuestros proyectos Tenemos que estar Atentos a todos Si no Nuestra evangelización Se transformará En un huir Permanente Vuelven Juan y Andrés Dicen Hemos encontrado Dos barcas Nos pasan A una dracma Por barca Vamos a bajar Al borde Y en dos barquichuelas En dos veces Pasan A la otra orilla La llanura raza Y fértil Los acoge También aquí Una llanura Fértil Y sin embargo Poco poblada Solo los campesinos Que la cultivan Tienen casa En ella ¿Cómo vamos A conseguir el pan? Yo tengo hambre Y aquí No tenemos Ni siquiera Las espigas filisteas Hierbas y hojas Hojas y flores No soy Ni una oveja Ni una abeja Los compañeros Sonríen Frente al comentario De Pedro Judas Tadeo Que iba un poco Más adelante Se vuelve Y dice Compraremos pan En el próximo pueblo Santiago de Cebedeo Aclara Siempre y cuando No nos hagan huir Jesús Les advierte Absténganse Ustedes Que dicen Que hay que estar Atentos a todo De la levadura De los fariseos Y saduceos Que creo Que la están tomando Sin reflexionar En lo que de malo hacen Tengan cuidado Tengan cuidado Estén En guardia Los apóstoles No quiere No quiere que se compren Estos pueblos Jesús Que todo solo Estaba de nuevo Delante Se vuelve otra vez ¿Por qué tienen miedo a quedarse sin pan Para vuestra hambre? Para vuestra hambre? No se acuerdan No se acuerdan de los cinco panes Con que comieron cinco mil Personas No se acuerdan que recogieron doce cestas Colmadas Colmadas de los trozos Sobrados Podría ser para ustedes Que son doce Y tienen un pan Lo que hice Para cinco mil Con cinco panes No comprenden A qué levadura Aludo A la que fermenta En el corazón De los fariseos Saduceos Y doctores Contra mí Eso Es odio Es herejía Y ustedes Están yendo Hacia el odio Como si hubiera entrado En ustedes Parte De la levadura Farisaica No debemos Odiar Ni siquiera A nuestro enemigo No abran Siquiera Una rendija A lo que no es De Dios Tras el primero Entrarían otros elementos Contrarios A Dios Hay veces Que por excesivo deseo De combatir A los enemigos Con las mismas armas Uno Termina pereciendo O vencido O vencido Y una vez Vencidos Podrían Por contacto Absorber Sus doctrinas No Tengan caridad Y prudencia No tienen En ustedes Todavía Tanto Como para poder Combatir Estas doctrinas Sin que ellas Mismas Los contaminan Porque también Ustedes Tienen Algunos De sus elementos De los cuales Uno Es el odio A ellos Les digo Más Podrían Cambiar De método Para seducirlos Y arrancarlos De mi Usando con ustedes Mil amabilidades Mostrándose Arrepentidos Deseosos De hacer la paz No deben Huir De ellos Pero Cuando quieran Darles Sus doctrinas Habrán De saber No acogerlas A esta levadura Me refiero Es la Malevolencia Que va Contra el amor Y las falsas Doctrinas Les digo Sean Prudentes Tomás Entonces Pregunta Esa señal Que pedían Los fariseos Ayer Tarde ¿Era levadura Maestro? Era levadura Y veneno Has hecho bien En no dársela Pero se la daré Un día ¿Cuándo? Un día Los apóstoles Preguntan Curiosos ¿Y qué señal es? No nos lo dicen Ni siquiera nosotros Tus apóstoles Para poder Reconocerlo Inmediatamente Ustedes No deberían Necesitar Una señal Bueno No para poder Creer en ti No somos gente Con muchos pensamientos Tenemos uno solo Amarte a ti Pero la gente Ustedes Que tratan Con ella Así llanamente Más que yo Sin el sentido De temor Que yo pueda infundir ¿Quién dice Que soy? Y ¿Cómo define Al hijo del hombre? Hay quien dice Que tú eres Jesús O sea El Cristo Y son los mejores Los otros Te consideran Profeta Otros Solo Rabí Y otros Ya lo sabes Un loco Y un endemoniado Pero hay alguno Que usa para ti El mismo nombre Que tú te das Bartolomé Toma la palabra Y dice Y algunos dicen También Que no puede ser eso Porque el hijo del hombre Es otra cosa Muy distinta Y esto no es siempre Una cosa negativa Porque En el fondo Admiten Que eres más Que el hijo del hombre Eres el hijo de Dios Otros Sin embargo Dicen que tú No eres ni siquiera El hijo del hombre Sino un pobre Agitado por Satanás O a merced De la demencia Como puedes ver Los pareceres Son muchos Y todos distintos Pero Para la gente Entonces ¿Quién es El hijo del hombre? Es un hombre Que debe poseer Todas las virtudes Más hermosas Del hombre Un hombre Que reúna en sí Todos los requisitos De la inteligencia Sabiduría Gracia Que pensamos Que tenía Adán Y algunos A estos requisitos Añaden el de no morir Ya sabes que circula La voz de que Juan el Bautista No ha muerto Sino solamente Que ha sido transportado A otro lugar Por los ángeles Y que Herodes Para no reconocerse Vencido por Dios Y más todavía Heroías Han mostrado Como cadáver del Bautista El cuerpo mutilado Del siervo Bueno La gente dice Tantas cosas Por eso Hay muchos Que piensan Que el hijo del hombre Es o Jeremías O Elías O alguno De los profetas E incluso El mismo Bautista Que tenía Sabiduría Y gracia Y se decía El precursor De Cristo Cristo El ungido De Dios El hijo del hombre Un gran hombre Nacido del hombre Muchos no pueden admitir O no quieren admitirlo Que Dios Haya podido enviar A su hijo A la tierra Tú ayer lo dijiste Creerán Solo los que están Convencidos De la infinita bondad De Dios Israel cree En el rigor de Dios Más que en su bondad Entonces El celote dice Ya Claro Se sienten Efectivamente Tan indignos Que juzgan Imposible Que Dios Sea tan bueno Como para mandar A su verbo A salvarlos El estado El estado Degradado De su alma Les es obstáculo Para creerlo Tú mismo Dices Que eres El hijo De Dios Y del hombre En efecto En ti En ti Mora toda Gracia Y sabiduría Como hombre Y yo pienso Que realmente Uno que hubiera Nacido De un Adán En gracia Se habría Parecido A ti En belleza Inteligencia Y en todas Y en todas Las demás Cualidades Y en ti Brilla Dios Por la potencia Pero quienes De los que se Creen dioses Y en su soberbia Infinita Miden a Dios Con el patrón De sí mismos Podrán creerlo Ellos Los crueles Los que odian Los rapaces Los impuros No pueden Claro Pensar que Dios Haya extendido Su dulzura Hasta darse A sí mismo Para redimirlos Su amor Hasta salvarlos Su generosidad Hasta entregarse A merced Del hombre Su pureza Hasta sacrificarse En medio De nosotros No pueden No Siendo como son Tan inexorables Y escrupulosos En buscar Y castigar Las culpas Y ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? Díganlo Por vuestro juicio Sin más Sin tener en cuenta Ni mis palabras Ni las de los demás Si estuvieran obligados A dar un juicio Sobre mí ¿Qué dirían Que soy? Pedro Mientras se rodilla Con los brazos Extendidos Hacia arriba Hacia Jesús Dice fuerte Tú eres el Cristo El Hijo de Dios Vivo Y Jesús Lo mira con una faz Toda luz Y se agacha A levantarlo De nuevo Para abrazarlo Y dice Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque esto No te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Desde el primer día Que viniste a mí Te hiciste esta pregunta Y por ser sencillo Y honesto Supiste comprender Y aceptar La respuesta Que te venía De los cielos No viste Manifestaciones Sobrenaturales Como tu hermano Y Juan Y Santiago No conocías Mi santidad De hijo De obrero De ciudadano Como Judas Y Santiago Mis hermanos No fuiste Objeto de milagros Ni los viste hacer Ni te di señal De poder Como hice Y vieron En el caso De Felipe Natanael Simón Cananeo Tomás Judas No fuiste Subyugado Por mi voluntad Como en el caso De Levi El publicano Y no obstante Exclamaste Él Es el Cristo Desde la primera hora En que me viste Creíste Y nunca Tu fe Se ha tambaleado Por eso Te llamé Cefas Y por esto Sobre ti Piedra Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella A ti Te daré Las llaves Del reino De los cielos Lo que ates En la tierra Será atado En los cielos Lo que desates En la tierra Será desatado En los cielos Sí Hombre fiel Y prudente Cuyo corazón He podido pulsar Y aquí Desde este momento Tú Eres el jefe Y se te debe Obediencia Y respeto Como a otro Yo mismo Esto Lo proclamo Delante De todos Ustedes Si Jesús Hubiera aplastado A Pedro Con una granizada De correcciones El llanto De Pedro No habría sido Tan alto Llora todo Convulso De sollozos Apoyada la cara En el pecho De Jesús Un llanto Que encuentra Paralelo Solo En aquel Incontenible De su dolor De haber renegado A Jesús El de ahora Está hecho De mil sentimientos Humildes Y buenos Otro poco Del antiguo Simón El pescador De Bethsaida Que ante el primer Anuncio De su hermano Se había reído Diciendo El Mesías Se te aparece A ti Precisamente Incrédulo Y jocoso Un poco mucho Del antiguo Simón Se desmorona Bajo ese llanto Para dejar aparecer Bajo la costra Ahora más delgada De su humanidad Cada vez más Claramente Al Pedro Pontífice De la Iglesia De Cristo Cuando alza La cara Tímido Confuso No sabe Hacer Sino Un acto Para decir Todo Para prometer Todo Para entregarse Todo Con renovada Energía Al nuevo Ministerio Echar sus Cortos Y musculosos Brazos Al cuello De Jesús Y obligarle A agacharse más Para besarlo Mezclando sus cabellos Y su barba Un poco híspidos Y entrecanos Con los cabellos Y la barba Suaves Y dorados De Jesús Y luego lo mira Con una mirada De adoración Amorosa Suplicante De sus ojos Un poco Oberos Brillantes Y rojos De las lágrimas Lloradas Mientras tiene Entre sus manos Callosas Anchas Rudas Cual si se tratara De un vaso Del que fluyera Licor vital El rostro Ascético Del maestro Inclinado Hacia el suyo Y bebe 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 Dulzura Y gracia Seguridad Y fuerza De ese rostro De esos ojos De esa sonrisa Se separan Se separan Por fin Y reanudan La marcha Hacia cesárea De filipo Jesús Entonces Dice a todos Pedro Les digo Les digo Que quienes a mis Afirmaciones O a las vuestras Añaden La fe perfecta Y el perfecto amor Llegan a saber El verdadero significado De las palabras Jesús El Cristo El Verbo El Hijo del Hombre Y de Dios Y con estas palabras De Jesús Todo termina El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre